Gaby, Gaby, ¿me permites unas palabras? Sí, claro. Gaby, ¿por qué tomar esta responsabilidad tan importante en un sindicato como el ANDA? Pues porque hay necesidad de resolver muchas cosas y por lo que se tiene la oportunidad de ayudar. Y la verdad es que sí, tengo justamente eso, la oportunidad de poner al servicio todo lo que he aprendido desde el tercer sector, a frente de dos organizaciones de la sociedad civil, habiendo estado de responsabilidad social. Y si dan las condiciones, yo lo tomo como algo del destino que me va a encargarlo de cumplir, si Dios quiere que sea el encargo del secretario. ¿Cómo te imaginas tu oficina? ¿Cuáles serían los primeros pasos que dar en este sindicato? Bueno, sin duda un ordenamiento administrativo, operativo, que tiene que ver con relación de procesos, de procedimientos, de también buscar alianzas para fortalecer la operación y de tal manera que no le cuesten a la ANDA, de servicio social, universitario y obviamente buscar también las formas de gobierno, de iniciativa formulada, de sindicatos, de organizaciones de la sociedad civil, de todo el mundo, porque todos somos actores sociales y sabiendo, bueno, teniendo la experiencia en gestión de calidad y en preparación de fondos, voy a buscar fortalecer esa parte de la ANDA sin que le cueste a la ANDA. Y tenemos también un proyecto que se llama Médico en tu Casa, que busca acortar el tiempo de permanencia hospitalaria, que es uno de los que más caro le cuesta a nuestra asociación. Y sin perder obviamente la atención de calidad para la relación. ¿Esto de médico en tu casa es similar a lo que está haciendo la Ciudad de México? En cierta forma, porque igual, o sea, el médico va a tu casa, pero aquí son médicos, son médicos, son pacientes que han estado hospitalizados y que prolongar su estancia, su permanencia, en lugar de ser una solución de salud, puede generarles incluso otro tipo de enfermedades, ¿no? Y además de los postos extraordinarios que son lo que esto causa. Entonces lo que se hace es dar una continuidad al tratamiento de refugio en el hospital, en casa, todas las condiciones de infraestructura, de equipo, de medicamentos, de atención por parte de médicos, enfermeras. Igual con la diferencia que no se hace en un hospital y controla las vacunas. Gaby, se dice que junto con María Sorte, tú eres de las personas más preparadas que pueden llegar a esta secretaría. ¿Cómo sientes el ambiente en el gremio? ¿Ves un anda unida o un anda en ese proceso? Veo un anda donde hay gente maravillosa, como siempre, y que bueno, ahorita hay demasiado movimiento, están polarizados algunos compañeros, sin embargo, en el momento, yo confío en el momento en que ya haya una elección y que ya sepamos quiénes vamos a estar, que nosotros, o sea, si me toca estar allá arriba, voy a estar también considerando a todos. O sea, en ese momento se acaban tendencias y demás, todos somos anda, todos somos agremiados. Igual que nos vamos a reencontrar en un foro y en cualquier otro espacio de trabajo, nos vamos a dedicar a pensar en todos, porque somos parte de lo mismo. O sea, finalmente no hay de este lado y del otro. Circunstancialmente te puede tocar estar en la parte directiva y ejecutiva, pero los beneficios que tienes a los más van a ser para ti también, porque también estás del otro lado, y son los actores en actividad que están lamentando. Gaby, por último, ¿no temes que tus planes no se lleven a cabo por los vicios que tiene el sindicalismo en este país? No, la verdad no, tengo mucha confianza, hay una planeación, hay una ruta por seguir, puertas por tocar, y más allá de las carencias, más allá de lo que esté en contra en el camino, pues tenemos una línea que además trae luz del cielo, porque no hace estas cosas para ayudar. Mi experiencia de desorganización de las sociedades civiles, que Dios te abre muchas puertas. Entonces, pues generalmente quien trate de generar miedo y de confrontaciones, pues no nos llega. Entonces más bien nos vamos a dedicar a trabajar. Mucho éxito y enhorabuena, Gaby. Gracias.